A esta altura del partido, vamos, la oposición hizo una campaña que no iba a mover ni una hoja. Y post votaciones, tiene una reacción casi tan torpe como fue su campaña. Es decir, algo en el libreto se lo escribieron mal. De verdad, yo entiendo, los votos se pelean con uñas y dientes en cada elección. Un hombre, un voto. Una mujer, un voto. Y se pelean, pues, para cosecha de su candidato, de su partido. Y es válido, es parte del juego democrático. Pero hay verdades que son innegables, como los resultados de esta elección. Son arriba del 80% en las presidenciales para un candidato. Y están hablando de entre 55 y 58 diputados. Y el miedo de ser un partido único. Pero es que eso no lo ha dispuesto ni un presidente, ni un candidato. Eso es la voluntad del pueblo. Oposición no quería esos resultados. Ofrézcale a sus votantes, o potenciales votantes, alternativas para que le den su voto. Es decir, ese es el juego democrático.